Saludo a cada uno de ustedes. En este momento, los invito a recibir el siguiente mensaje. Confía en el flujo universal del bien y sabe que hay una solución creativa en cada situación. Amado, la presencia divina es una energía que es omnipresente, omnipotente y tiene una capacidad infinita para hacer el bien. Esta energía fluye a través de ti y te rodea en todo momento. Nunca hay un momento en que no seas parte de este flujo de energía de Dios, que es el amor divino. En esto puedes depositar tu confianza. También puedes estar seguro de que esté donde esté o sea cual sea la situación. Todas las energías fluyen hacia el mayor bien de todas las partes involucradas, en todo momento. Conveniente puedes establecer una intención en tu mente o en papel para lo que quieres manifestar en tu vida. Da dirección al flujo universal de energía. Es como tener una visión de tu objetivo en tu mente y luego apuntar con un arco y una flecha. Cuando sueltas la flecha, confías en que irá hacia donde la dirijas. El poder de Dios es la energía detrás del lanzamiento de la flecha, pero tú eres el que apunta. Cuando tengas claro qué cualidades quieres en tu vida y puedas mantener tu enfoque, esta energía universal fluirá hacia donde la quieras, siguiendo la dirección de tu intención. Las cualidades a las que nos referimos son cualidades de la conciencia, como la paz, el amor, la armonía, el bienestar, el orden divino y la abundancia. Todas estas palabras se han usado para describir las cualidades del poder superior, y cuando se manifiestan a través del flujo universal de energía en tu vida, crea la realización perfecta de la expresión de tu alma en cada situación. Cuando haces de estas cualidades divinas tu intención, aparecen milagrosamente soluciones creativas. Dios quiere que experimentes la felicidad, el amor y todo lo bueno. Tienes el derecho divino de pedir que estas cualidades se manifiesten. Si cual sea tu situación, empieza ya a tener muy claras las cualidades que quieres en tu vida. Póngalos por escrito. Públicalos en algún lugar donde los recuerdes. Así es como puedes establecer el rumbo de tu vida. Revise sus intenciones con frecuencia y manténgase al tanto de ellas cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Es en estos momentos de agitación que claramente puedes pedir que se manifieste una solución creativa. Después de eso, tienes que soltar y confiar. La gracia de Dios está disponible para cualquiera que la pida, que sepa qué cualidades quiere manifestar en su vida y que pueda abrirse a confiar en el proceso. Recuerda tu guía para hoy, confía en el flujo universal del bien y sabe que hay una solución creativa en cada situación. Te enviamos un abrazo y bendiciones. Mensajes celestiales. Mensajes celestiales. Mensajes celestiales. Mensajes celestiales.